El Palacio de la Merced acoge una nueva edición de FIMAR, Feria de Innovación Smart Rural. Cita que este año viene marcada por la celebración del IV Congreso Nacional de Ingenieros Agrónomos y del 50 aniversario de la Escuela Superior Técnica de Ingeniería Agronómica. Este evento, impulsado por el Instituto Provincial de Desarrollo Económico, ha abierto sus puertas con importantes novedades y con el objetivo de convertir a Córdoba en un referente a innovación y tecnología aplicada al mundo rural. La presidenta de Iprodeco, Ana Carrillo, ha recordado que FIMAR comenzó hace un mes con la celebración en Lucena, Luque y Prego de Córdoba de varias jornadas dirigidas al sector agrícola sobre innovación tecnológica. Hemos estructurado la feria en tres pilares básicos. El primero, en Expo FIMAR, que es donde nos encontramos, en esta gran carpa que hemos instalado en el Palacio de la Merced, donde se encuentran 44 empresas y donde encontraremos todo lo relativo a drones, a sensores, a maquinaria agrícola, a software avanzado. He de decir dos cuestiones que creo que son importantes. Primero, que hemos crecido con respecto al año pasado en un 22% y que más del 60% de las empresas que en esta edición vamos a tener son de fuera de la provincia de Córdoba, es decir, a nivel nacional e internacional. Eso apoya, desde luego, el liderazgo que tiene esta feria. Por su parte, Miguel Ángel Molinero ha incidido en la importancia que tiene esta iniciativa en el sector agroindustrial. Además, ha recalcado que FIMAR tiene como objetivo fundamental propiciar que las empresas presentes en la provincia de Córdoba puedan hacer negocio. La transición entre un modelo de producción primaria y agroindustrial tradicional hacia la modernidad de la agricultura y de la agroindustria en nuestro país. Está sucediendo esto en otros territorios. Y España, y con la importancia que tiene el sector agroindustrial en nuestro país, no puede estar a la saga de esta revolución en aplicación de la tecnología, especialmente de las tecnologías vinculadas con el dato que se está produciendo en otros territorios. La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, Esther Ruiz, ha destacado el trabajo de los agricultores, a los que hay que darle las herramientas necesarias desde las instituciones para que el sector agroalimentario siga siendo el motor de crecimiento socioeconómico en la provincia. Y desde la innovación, desde el Gobierno de la Junta de Andalucía, estamos apostando firmemente por esas líneas de subvenciones y de ayudas para que la población se fije al territorio. Tenemos que concienciarnos de que el relevo generacional es cosa de todo y de todas. Y para ello, tenemos que apostar por esta innovación en el sector agrario. Para finalizar, ha resaltado la apuesta de la Junta por acompañar al sector agroalimentario en su incorporación a la innovación tecnológica, a través del Observatorio de Precios y Mercados, la Red de Alerta de Información Fitosanitaria de Andalucía o el Modelo de Previsión de Cosecha.